Hola, soy Jessica Valle, nadadora medallista en campeonatos mundiales y europeos, y actualmente estoy preparándome para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. Hoy he venido aquí a Skeindor para hablaros de uno de mis mayores aliados, la nueva línea de dermohigiene Expert Cleanse Pro. Como podéis imaginar, la preparación para competir al máximo nivel en una cita como son los Juegos Olímpicos deja poco tiempo libre para prácticamente nada, pero eso no debe influir en que cuidemos nuestra piel de forma correcta. Hace mucho tiempo que conozco a Skeindor y uso sus productos, por eso cuando me hablaron de la nueva línea Expert Cleanse Pro pensé, esto me interesa mucho a mí. Porque no es solamente una línea de limpieza facial, sino que también hidrata, trata y repara la piel del rostro. Lo primero de todo es saber qué tipo de piel tienes y cuáles son tus necesidades principales. Para ello, Skeindor sigue un protocolo de diagnóstico facial con Skin Smart Diagnosis, que en menos de 5 minutos evalúa el estado de tu piel según 5 parámetros. Hidratación, poros, arrugas, pigmentación e impurezas. Una vez tienes tu diagnóstico, en Skeindor te pueden hacer el tratamiento en cabina, que consta de 10 pasos y que es una auténtica maravilla. Pero cuando tienes entrenamiento todos los días y unos horarios tan complicados como los míos, la solución es el tratamiento en casa. Yo no suelo maquillarme mucho, la verdad. Tan solo cuando voy a eventos, ganas deportivas y poco más. Pero el primer paso es siempre desmaquillarse, principalmente ojos y labios, que son las zonas más sensibles. A continuación, vamos a empezar con lo que llamamos doble limpieza, una superficial y otra profunda. El primero, la limpieza superficial, se realiza con el aceite micelar y sirve para retirar polución, restos de maquillaje y restos de sociedad acumulada. Después viene la limpieza profunda, utilizando la leche en espuma nutritiva, que funciona muy bien para pieles normales o resecas como la mía. Aunque me pase todo el día en el agua, el cloro y el sol resecan mucho mi piel. Con esta limpieza profunda, retiramos sebo y residuos acumulados en las capas más profundas de la piel y así evitamos que se formen impurezas. Para llevar a cabo esta limpieza profunda con pieles normales y mixtas, la gama Expert Cleanse Pro cuenta con este gel limpiador. Pasamos al punto 4, la fase reequilibrante. Como yo tengo la piel muy seca, utilizaré una esencia equilibrante vitaminada, que revitaliza la piel, unifica la apariencia y equilibra la flora protectora. Y por último, la crema final. Para completar la doble limpieza, hay que aplicar la crema de Skeindor que más le convenga a tu tipo de piel. En mi caso, que tengo la piel tan seca, la que más me conviene es la Power Hialuronic, que contiene ácido hialurónico y es muy hidratante. Esta línea está especialmente indicada para pieles muy deshidratadas, ya que su principal función es aportar hidratación a los distintos niveles de la piel. ¿Habéis visto qué completo pero qué sencillo a la vez? Con Expert Cleanse Pro de Skeindor ya no tienes excusas para no cuidarte de la mejor manera posible. Expert Cleanse Pro es un producto 100% eco-friendly, por eso ha obtenido el certificado exclusivo Care, que avala que Expert Cleanse Pro es un producto sostenible, con materias primas biodegradables y envases reciclables. Como imagino que os pasa a vosotras, el medio ambiente es algo que me preocupa especialmente y por eso es importante que todos hagamos como Skeindor y contribuyamos en lo que podamos a su conservación. Pues ya lo sabéis, si queréis el mejor tratamiento para cuidar y limpiar en profundidad vuestra piel, Expert Cleanse Pro de Skeindor es la línea perfecta para vosotras.